¿Qué viene en 2024? ¿Qué va a pasar en 2024? Lo vamos a descubrir ahora de la mano de Alberto Lozano. Alberto lo conocéis muy bien, es profesor y terapeuta, mentor en liberación genética, que es el método que él mismo ha creado precisamente para sanar nuestro árbol generacional y de esa manera poder poner fin a muchos problemas que tenemos en nuestra vida diaria, de manera rápida y práctica. Pero Alberto también es un experto en numerología, de hecho todos los años hace diferentes cartas numerológicas y él ya ha extraído la carta numerológica de 2024, con lo cual ya nos puede decir qué cosas pueden pasar o van a pasar en 2024, así que he empezado a tomar nota. Alberto, bienvenido, ¿qué tal? Gracias. Así me gusta, es alguien además con buen criterio estético, siempre va muy bien vestido como hoy. Bueno, fijaos, comunicar para conectar, Alex comunica. Llevo la indumentaria de Alex comunica, hoy estoy... Es de patrocinador del Magic a patrocinador de Alex comunica. Exacto, con la imagen corporativa de Alex, para comunicar. Alberto, en líneas generales, ¿cómo se presenta 2024? Bueno, mira, yo voy a hacer un poco, un repaso en varios ámbitos, ¿vale? En ámbitos de la numerología y en ámbitos de diferentes factores, ¿no? Bueno, primero de todo, me gusta decir que estamos en un momento, como creo que lo dije ayer, estamos en un momento muy tenso, bueno, es obvio que estamos en un momento tenso, pero es cierto, estamos como muy al borde de una conflagración mundial, aunque no lo parezca, ¿sabes? Es decir, hay una energía desde el mes de marzo, súper tensa, y a este final de año es muy masculina, así que estamos en esto de a ver quién la tiene más grande, ¿sí? Vaya. Lo que está sucediendo es a ver quién puede más, y cualquier chispa puede ocasionar un movimiento gordo, ¿vale? Yo preveo que de aquí a abril estaremos así, en esta movida, con esta tensión, o sea, cualquier... Imagínate que ahora, tal como está el conflicto, Taiwán dice, pues ahora aprovecho para pedir mi soberanía, ¿sabes? Interviene China, Estados Unidos, y se lía como se lió hace... Una tercera guerra mundial. Claro, claro. O sea, ¿hay un caldo de cultivo para eso? Ay, está la energía propicia para eso, o sea, que no es broma, no es broma. Los países de árabes se están armando silenciosamente, Arabia, Yemen, todos estos países se están armando. Y, bueno, en fin, imagino que va a depender todo del buen sentido, del sentido común para que esto no pase, pero puede suceder. De hecho, hay videntes que están prostigando una guerra mundial que también, si fuese, no sería muy extensa. Duraría cuatro días, porque con las armas que tenemos hoy, a nivel misiles y bacteriológico, duraría nada, semanas. Pero se puede dar, ¿por qué no? Eso no hay que perderlo de vista, ¿vale? No es por ser pesimista, pero el río que está ahí, ¿vale? Nosotros lo vivimos desde el primer mundo con mucha alegría, porque hacemos nuestras cosas diarias, etcétera, etcétera. No perdamos de vista que va a depender mucho de cualquier movimiento de tensión en cualquier lugar, ¿vale? A partir del mes de abril la cosa se calma, ¿vale? Y luego ya no se ve peligro de esto. Luego entramos en un mes, en un año ocho, que es un año muy interesante, porque es como la recogida del trabajo personal, y esto nos va a ayudar a todos a encontrar la recompensa de nuestro esfuerzo. Pero también es un año de pagar karmas, es decir, es el año de la justicia en el tarot, el ocho, y la justicia nos mueve hacia la ley del talión, o sea, ojo por ojo, diente por diente. Lo que siembras cosechas, pero lo que haces también lo pagas y lo haces de forma negativa. Entonces, bueno, las personas que han trabajado en forma positiva, han trabajado en el servicio de los demás, por el bien común, bueno, recogerán su recompensa de forma positiva también, recogerán grandes beneficios. El ocho es el número de la riqueza, del triunfo, pero las personas que hayan hecho pupa, que hayan trabajado por la sombra, o para la sombra, o para la oscuridad, también van a recoger lo que les pertenece en este sentido. Entonces, va a ser un año de equilibrio, podemos decir que es un año de equilibrio, de equilibrar karmas, es un tema importante. Eso a nivel occidental va a suceder así. Estamos en una energía acuariana, Plutón entró en acuario en marzo, y esto mueve mucho hacia la revolución social. Yo creo que si recuperamos el vídeo que hicimos en estas fechas, el año pasado, yo dije que en octubre habría una movida importante, entre octubre y noviembre sería muy revolucionario, además es una energía muy parecida. Es lo que estamos viviendo ahora en España, por ejemplo. Exacto, lo que se ha vivido en Palestina, porque eso fue una revolución, eso de salir y cargarse a toda la gente que estaba en el concierto, como lo que está pasando aquí y como lo que está pasando en otros países que no nos enteramos, incluso en Estados Unidos hay movidas en todos los sitios. Es ya a nivel social, pero no material, ya no es por el dinero ni por la supervivencia, sino por la incomodidad, porque el acuario nos... Tú eres acuario, ¿no? Tú eres pistis. El acuario nos hace elevarnos hacia los planos mentales casi espirituales, los chakras superiores, entonces cuando Plutón entra ahí, nos empuja hacia la disconformidad, hacia la protesta, ¿no? Y lo dije a principio del año y fíjate que en octubre ha ocurrido y le está ocurriendo lo que pasa, ¿no? Y lo vamos a ir viendo cada vez más, el año que viene esto se precipita, porque van a haber cada vez más protestas, más revoluciones, más movidas para hacer, digamos, un mundo mejor, para ser más justos, para que el sistema deje de tensar tanto y de aflorar tanto la corrupción. Está ahí, esto seguirá aflorando cada día más hasta que se equilibre del todo. Pero sí que es verdad que vamos a ver movidas sociales interesantes. Aún más. Aún más, sí, hasta el 2026 esto va a ser imparable. ¿Y esas movidas sociales en qué se va a cristalizar? ¿En cambio de sistema? Bueno, el cambio de sistema se irá dando, creo que lo hemos hablado alguna vez, y cuando nos demos cuenta ya habrá ocurrido, ya estaremos en otro paradigma. Estas movidas, estas revoluciones, van a ir haciendo que caigan gobiernos, que caigan pequeños microsistemas que al final perjudican al macrosistema. Poco a poco se va como reajustando, ¿sabes? Los gobiernos manipuladores, las élites, cada vez pierden poder, cada vez están más en entredicho. Esto hace que se vaya como reajustando, cambiando leyes, viéndose abajo pues cosas que creíamos que estaban consolidadas, se pierden, ¿sabes? Como normativas, como protocolos, ¿vale? Que ahora es el mejor momento de este año, por ejemplo, ha sido un año de planteamiento de por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Se han caído grandes mitos de hábitos y de rutinas y de cosas que venían dadas de la historia. Fíjate tú cómo se está reescribiendo también científicamente la historia. Cada día se van descubriendo nuevos hallazgos, que yo flipo cómo se están descubriendo hallazgos, que están atrasando el principio de las civilizaciones. Esto, el año que viene, todavía va a ser más potente. El momento acuariano se junta con el horóscopo chino, que el año que viene, creo que el año chino, es un dragón madera. ¿Dragón madera? ¿Qué significa? El dragón nos indica que es una época de convulsión, ¿vale? El fuego, es decir, a nivel terrestre, a nivel mundial, volcanes, está pasando en Islandia, ya se están despertando los volcanes en Islandia. El año que viene veremos incendios y volcanes, porque es el dragón. Revolución también, porque es el enfado, es el mosqueo generalizado en contra de lo establecido. Y la madera, que en este sentido es positivo, no vamos a dar solo malas noticias, vamos a hablar también de cosas interesantes, como grandes inventos que van a ocurrir el año que viene. Vamos a ver investigaciones y descubrimientos muy interesantes, que nos van a ayudar a tener una vida mucho más plácida y más cómoda. Veremos, este año ya ha sido el año de la inteligencia artificial, la inteligencia, el chat GPT ha dado la vuelta al mundo este año, fue la bomba, y se vio precisamente por el año 7, que es un año mental, pues el año que viene, con la madera, son los grandes inventos y grandes descubrimientos de cosas que ahora mismo no imaginamos, que nos van a hacer la vida mucho más fácil. Sí, bueno, el otro día leía una entrevista que le hacía en un científico japonés, especializado precisamente en inteligencia artificial, y él decía que en Japón, en menos de 5 años, el 20% de los hombres ya no solo mantendrían relaciones sexuales con una o un robot, sino que llegarían a casarse. Con robots. Con robots. En 5 años y el 20%, decía él. Que ha cuidado a donde vamos. Está a la vuelta de la esquina. La relación al gusto del consumidor. Miedo me da. Que hable poco, que hable poco. Miedo me da que perdamos el contacto, sí. El contacto entre seres humanos. Bueno, yo siempre confío en la humanidad, siempre confío en la conciencia del ser humano, en acercarnos a nosotros, en seguir entablando relaciones, en comunicarnos. Yo creo que esa parte siempre va a estar ahí. La parte psicológica, espiritual, yo creo que va a prevalecer sobre esta parte utilitarista de lo mecánico. Es decir, sí que nos ayuda a trabajar, pero también lo vamos a utilizar para comunicarnos mejor, para avanzar y llegar a ser seres mucho más comunicativos, más humanos. Aunque el móvil y todo esto parece que nos está deshumanizando. Yo creo que a la larga no va a ser así. Yo creo que a la larga sí que vamos a trabajar cada vez menos, tendremos más tiempo libre y ese tiempo libre lo vamos a poder utilizar para crear más cosas, porque somos co-creadores, podemos utilizar nuestra creatividad para avanzar. De hecho, el año que viene, al ser un año madera, esto nos ayuda a reencontrarnos con la naturaleza. La madera nos ayuda a reequilibrarnos con el mundo del medio ambiente, aquella agresividad que hay, que estamos en contra del planeta y tal. El año que viene veremos cómo el ser humano vuelve a entrar en comunión con el medio ambiente. Vamos a ver, por ejemplo, cómo volvemos a recuperar los cultivos naturales, la reforestación del planeta, cosas tan interesantes como esa, esas que van a suceder. O sea, yo no lo veo tan catastrófico como que vamos a arrasar el planeta por completo, acabamos los recursos. Yo creo que no. Que el petróleo se acaba el año que viene, me parece a mí que va a ser gran noticia que las reservas de petróleo se van a agotar. Van a decir, ya quedan cuatro gotas. Y eso va a acelerar mucho más las energías renovables y aprovechar los recursos naturales para encontrar esa conexión de la naturaleza sin agredirla. ¿Sabes? Yo creo que eso va a suceder. Ya que hablas del petróleo, que eso obviamente afectará a la economía, ¿cómo será el año económicamente hablando? ¿Por dónde van a ir un poco los tiros en lo económico? Bueno, hemos hablado muchas veces de que no había crisis, no había catacrack económico, ¿verdad? Ahora lo que es la inflación en España está controlada. Ahora va bajando la inflación, el euribor, ¿verdad? En Europa está controlado que es todo artificial, ¿vale? Todo va con... Europa está entubada, ¿vale? Es como el hombre que está en el hospital agonizando y lo tiene en la UBI con oxígeno, con respiración artificial. Está entubada y vamos aguantando así. El cambio ya se está dando. El dinero metálico por el dinero cuántico, por las monedas, el BRICS, está ya en marcha. Creo que empezaba en octubre lo del BRICS. Yo creo que hay países que ya están dándole la vuelta al patrón oro. Y esto va a ir ocurriendo el año que viene. Se va a consolidar. He testado un mes de noviembre del año que viene complicado a nivel económico. Una recesión mundial. Una recesión, sí. ¿Para noviembre del año que viene? Para noviembre del año que viene. Es mejor que nos apretemos el cinturón de cara... O sea, que todo el dinero que podamos hacer que lo hagamos antes de noviembre. Antes de noviembre, porque yo he testado esa posibilidad de que haya un problema económico grave en noviembre. Quizá ese es el momento de intercambio de un sistema por otro, que siempre es traumático. Claro. Pero ¿a qué te refieres un sistema por otro? El sistema cuántico por el sistema fiduciario, el de la moneda fiat. Lo que conocemos como billetes, incluso las tarjetas de crédito, que nos darán el cambiazo. El cambiazo. El cambiazo. Y será todo moneda digital. ¿Bitcoins, todo esto? Bueno, el bitcoin o el oficial. O el oficial. O sea, moneda única mundial. El que acuña a la Unión Europea, el que Estados Unidos quiera también o ya tiene en mente presentar, este no lo introducirán a cuchara, no lo meterán a cuchara para que lo cojamos y que no haya otra alternativa, que es lo mejor para nosotros, que es que con eso vamos a ser súper felices. ¿Qué es lo que dice de Gessara Nessara? Sí, pero el Gessara Nessara es un proyecto de los años 60 que dicen que van a perdonar los créditos a las personas, que van a ayudar... Sí, que todos tendremos un techo... No, esto el nuevo orden mundial no lo tiene previsto. Tiene previsto pegar un cambiazo de moneda para que hagamos todo monitorizado, que nos controle en la cartera todo lo que hagamos cada día, los consumos, todo, absolutamente todo, para no tener que recluirnos de nuevo en casa, pues nos tendrán controlados en la calle. Y esa es la idea, a nivel económico y a nivel social y en todos los sentidos. O sea, vamos hacia una sociedad aún más controlada. Hacia un gran hermano, ¿eh? ¿Y cómo zafarnos de ese control? Yendo al campo. Yendo, exacto. Con nuestras cabras, nuestras gallinas, nuestras vacas. Saliendo de las ciudades. Con nuestras placas solares. Sí. No creo que acabe funcionando. No creo que acabe funcionando porque en la pandemia no funcionó lo que pretendían. No. No funcionó. O sea, tú crees que lo intentarán pero no se saldrán con la suya. No se van a salir con la suya. Casi todo el mundo con el que hablo, que clientes con los que hago terapia me cuentan. Hostia, el mejor momento, creo que ha sido el mejor año de mi vida o de mis últimas décadas, el año 2020. Lo que se pensaba que era una reclusión al final ha sido un trabajo de autoconocimiento. Ha sido un ejercicio espiritual para todo el planeta. O sea, ha salido el tiro por la culata realmente porque la gente ha tomado conciencia del propio ser, de nuestro potencial interno. Esto no se lo esperaban. Esto es porque habían menospreciado un poco nuestra capacidad de autoobservación. Pensábamos que teníamos la mente de corcho y nos tenemos en casa y cuando salgan están totalmente robotizados. Y eso no ha sido así. Ha sido lo contrario. O sea, y el año que viene vamos a ver, por ejemplo, el salto de la espiritualidad sobre la religión o sobre el ateísmo, sobre el laicismo. Se está convirtiendo en un movimiento ideológico mundial, el espiritualismo o la espiritualidad. Y va a ser, no te digo la nueva religión, pero sí que va a ser el nuevo pensamiento abierto de la humanidad. El año este que viene, además, va a reflejar mucho más las dualidades. Vamos a ver mucho más enfrentado el pensamiento único con el pensamiento libre. Vamos a entrar ahí en confrontación. Ese ocho, ahí va a entrar en confrontación con lo que hay en la materia, en la tierra y con lo que hay en el cielo, ¿vale? Desde el ocho es así. Y vamos a ver ese enfrentamiento o esa polaridad entre un pensamiento que quiere ser uniforme, que no lo quieren implantar de alguna manera, o ya lleva el tiempo que se está implantando, y otro que es totalmente abierto, totalmente infinito y eterno, que es el espiritual, ¿no? Y se verá claramente hasta los medios de comunicación, lo veremos el año que viene. Saltará a los medios, saltará al mundo mediático, ¿vale? De una manera mucho más clara. Ahora se va parando, pero saldrá a la luz, ¿sabes? Entonces, a largo plazo, a medio plazo, la luz triunfará sobre las sombras. Esto ya, yo creo que todo el mundo, todos decimos esta gran frase, pero al final será así. Al final será así. Y esto son un par de añitos, 2026 aproximadamente. Bueno, lo que sé que es que han intentado hacer muchos cambios y de momento no han conseguido ninguno palpable de lo que pretendieron hacer desde el año 2020 hasta ahora. No, han sido... No han, todos los cambios se querían, no, ni mucho menos, ¿eh? No, no es fácil. No es fácil porque se ha perdido, han perdido mucho, han perdido el relato. Sobre todo el relato oficial se ha perdido y cada vez hay más gente con su propio criterio y esto ayuda, que lo que es el relato oficial se ponga en cuestión y se disuelva. Hablas, Alberto, de que hay un caldo de cultivo para que pueda suceder una tercera guerra mundial. ¿Hay un caldo de cultivo para que surja una nueva pandemia o algo parecido? Yo creo que no. Yo creo que eso ha quedado atrás. Yo creo que el tema del... Esto no va a volver a suceder. He escuchado varias teorías, pero yo no lo veo propicio ni lo veo tampoco el año que viene. No es, a nivel energético, no es como muy proclive a temas epidémicos, sino a temas más de control mental y todo esto. No me parece que sea así. Yo creo que esto ha quedado en el olvido ya. Bueno, en el olvido. Seguramente hay élites que todavía les gustaría recurrir a eso, pero no. Yo lo que veo, y eso es cierto, y tiene mucho sentido lo que dice Alberto, porque cada vez hay una mayor conciencia sobre nuestra propia salud mental, emocional y física. Y la gente cada vez se está desmarcando cada vez más de los postulados oficiales y están empezando a trabajar por ellos mismos. No recorrer tanto a la farmacopea, sino activar los mecanismos de autosalación que tiene el propio cuerpo. Y estamos aprendiendo a cuidarnos un poquito más, o al menos es lo que estoy viendo. Pero claro, aquí deberíamos llegar a un momento de autosuficiencia energética, económica... Claro, eso se me antoja un poco utópico, ¿no? Ser autosuficiente del todo. ¿Poder a aislarse del sistema o crear tu propio sistema no depender del sistema para nada? No, porque es muy pronto para eso. Todavía tenemos mucha dependencia del sistema. El sistema depende de nosotros y nosotros de él. Entonces, ahí hay una simbiosis. Todavía no estamos preparados para eso. Todavía tenemos que generar más recursos personales y tardará tiempo en generarse ese sistema en el que seamos todos libres. Hoy te digo, autosuficientes que nos podamos abastecer por nosotros mismos. Aún no se va a dar. Una novedad interesante, que seguramente han hablado muchos compañeros aquí en el programa, es el tema de extraterrestres. Ah, mira, eso te quedo preguntar. Y esto también hay que mencionarlo. O sea, se abren muchas posibilidades de que el año que viene ya tengamos directamente contacto con seres de otros planetas multidimensionales, pero ya abiertamente. Este mes de noviembre justamente es el tránsito hacia eso. De hecho, hay países como Estados Unidos, México y tal, que están haciendo ese tránsito para revelar los secretos oficiales. En diciembre, creo que es el Ufology en México, precisamente lo han programado por estas novedades. Y el año que viene hay una energía muy preparada para que podamos, la humanidad, hayan cada vez más casos reales sacados a la luz de contacto con seres de otras dimensiones, con seres extraterrestres y además que nos ayuden. O sea, para los americanos siempre son enemigos, siempre van a tiroteos con los extraterrestres. De hecho, no va a ser así. De hecho, yo intuyo que van a venir a ayudarnos y va a ser esa pequeña semilla de luz que nos va a dar esa esperanza para recuperar el planeta, para abastecernos de una manera mucho más limpia y más respetuosa. ¿Tú crees que por fin el año que viene habrá un avistamiento global? ¿Se van a dar a conocer y los conoceremos por fin? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y eso, por lo menos, por lo menos la energía del planeta está disponible para eso, para el contacto ya extraterrestre ¿Vienen con buenas intenciones? Vienen con buenas intenciones. Hombre, yo siempre he dicho si vinieran con malas intenciones ya nos habrían exterminado hace tiempo. Ya estaríamos... A no ser que estén aquí experimentando, jugando. Ya estaríamos... Bueno, hay gente que dice que ya están entre nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero... Pero vienen, si vienen, vienen a ayudarnos, a ayudarnos a evolucionar, no acabar con nosotros. Los únicos depredadores de nosotros somos nosotros mismos. Eso es así. O sea, vienen a salvarnos de nosotros mismos. Ayudarnos, como la teoría de los Anunnakis que vinieron también a impulsar nuestra tecnología, pues igual. Hay algo muy interesante, ¿no? O sea, recesión mundial, cambio de sistema, posible contienda bélica a nivel global, avistamiento global, los extraterrestres se dan a conocer. O sea, 2024 va a ser el año. Hay cosas interesantes, hay descubrimientos como avances de la ciencia, de medicina que podemos incluso avanzar en el tema del cáncer, del VIH. Ahí es un año muy abierto a la mente y a los grandes descubrimientos. Van a haber inventos que nos van a sorprender y nos van a hacer la vida mucho. va a haber un antes y un después en la humanidad, en 2024. yo creo que cada año llevamos un... Pero por lo que estás describiendo, en 2024 se van a cristalizar muchas cosas, ¿no? porque estamos llegando a las capas más sutiles de nuestra generación y conectando con la mente, conectando con la espiritualidad, se puede generar cualquier cosa. Claro, que desde la materia era mucho más complicado hacer avances. Vamos subiendo, ¿vale? Y desde arriba podemos ser más alquimistas, podemos crear más cosas interesantes y útiles para el mundo desde esos planos más elevados. Pero claro, esto es lo que Alberto Lozano ha investigado en cuanto a predicciones a nivel global, lo que va a pasar en el mundo en 2024. Pero, ¿qué te va a pasar a ti? ¿O qué me va a pasar a mí? Es importante eso, porque son las predicciones globales y las predicciones particulares. Cada persona tiene su casuística también. Yo tengo que decir una cosa. Soy un privilegiado porque tengo ya la primera carta numerológica de Alberto Lozano que me la ha hecho a mí. Mira, Álex García Alarcón. Mi carta numerológica predicciones para el año que viene. Fíjate lo que pone aquí. Tenía hasta la fecha ya y todo, ¿eh? Un año, hombre, claro, que ya lo tienes. Somos como hermanos. Dice, número de año personal mío será un 4. ¿Qué quiere decir eso? Alberto, que mi número sea un 4. Del año 4, del año personal 4, es un año de trabajo, es un año de esfuerzo. Se te presenta un año de trabajo pero también de establecer tus cimientos, de quedar establecido dentro de tu trabajo, de tu profesión, ¿vale? Anclarte bien y sembrar los cimientos que van a ser básicos para el futuro, ¿vale? Crear las estructuras necesarias para que estés a gusto y cómodo en tu trabajo y en tu vida familiar también quizás porque luego tienes un año 2 que tiene que ver con el año de la pareja también, o sea, entras en un año emocional 2. No tengo pareja. Pues el año 2 es el que te trae la pareja. Es el año de la colaboración, de la ayuda y de la compañía. ¿El año que viene? Sí, tienes un año personal 4 que ya lo verás que es proyectos, ideas, todo. A medida que avanza el año deberás desarrollar una visión clara de lo que deseas y comprometerte firmemente a lograrlo. Es la materialización. Materialización. El 4 materializa las ideas. Y un año emocional 2 que es especialmente abierto a recibir el amor, la pareja, también la intuición. Es un año en el que la intuición se te va a potenciar bastante. Toda esta numerología sale de la fecha de nacimiento del nombre y es lo que hago a través de la carta. Ya estamos. ¿Qué ha pasado? Tendrás un año ajetreado y con mucho trabajo aunque de momento con pocas recompensas directas o externas. Hay que... Bueno, es año de trabajo. Es año de trabajo. Hay que sembrar. El año que viene es de recogida. Es de sembrar. Bueno, pues el 2025 será de recogida, se supone. Mira qué más. Más información por aquí. Bueno, esto que me ha hecho a mí Alberto Lozano también te lo puede hacer a ti. De hecho, os acabo de compartir en el chat un enlace para que consigas tu propia carta numerológica con predicciones para 2024. Esta carta numerológica que ya un poco por encima ya os he leído un par de cosas. ¿Para qué nos va a servir, Alberto? Esta carta nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Es un estudio personalizado de nuestro perfil. Nos da nuestros rasgos más importantes. Nuestra esencia, nuestra personalidad, nuestra misión álmica, por ejemplo, el karma que traemos, la misión de vida y esta parte tan interesante que nos dice cómo va a ser el próximo año. También, yo creo que os había enviado el post de la carta para las personas. Ahí hay un precio que es el precio normal, pero para las personas que están hoy conectadas con el canal de Álex Comunica les hago una oferta especial. Les dejo el precio a 25 euros, el precio que lo tuve en el Magic Internacional de aquí a final de mes. Todo el mundo que quiera pedir su carta numerológica de 2024 que me recuerde que me han visto en el programa de Álex y se lo dejo a 25 euros con todos los obsequios que envío por correo electrónico también. Y aquí esta carta sirve mucho para las personas a reconocer puntos débiles, puntos fuertes que hay, los dones, los talentos, en fin, es muy completa y ayuda mucho al desarrollo personal y al autoconocimiento. Así que... Bueno, ahí tenéis oferta para los amigos y amigas de Álex Comunica. ¿Recuerdan la oferta? 25 euros esta. 25 euros. De aquí a final de mes. De aquí a final de mes, o sea, 15 días. Sí, que me digan, ¿te he visto en el programa de Álex que me pongan por WhatsApp o en el canal electrónico? En el programa de Álex Comunica y solo 25 euros. ¿Y qué entran en esos 25 euros? La carta numerológica, esta carta tan completa, más luego los rituales mágicos que envío, rituales de simbología numerológica y de geometría sagrada para hacer en casa y potenciar lo que viene en la carta. Ejercicios interesantes. Solo tenéis que enviar un mensaje a ese teléfono que veis allí, 666-6041-51 con el prefijo 34 delante y luego hacéis desde fuera de España y decís, Alberto, que te doy el programa de Álex en Álex Comunica y tenéis esa oferta. Solo 25 euros la carta numerológica, además, con el ritual numerológico para aprovechar al máximo nuestro año porque no hay buenos años ni malos años ni mejores ni peores. Cada año tiene su energía, por lo tanto, a ver cómo podemos potenciar esa energía. No todos son malas noticias. Usted sabe ese noticio de las malas noticias. Es un tío que le llaman por teléfono y dice, oiga, ¿es usted Luis Sánchez? Dice, sí, sí, soy yo. Dice, yo soy el médico de cabecera. Dice, hombre, dice, ¿qué tal? Dice, mira, te voy a dar una buena noticia y una mala noticia. Dice, a ver, ¿la buena cuál es? Dice, la buena es que tienes cáncer terminal y te quedas 24 horas de vida. Dice, coño, esa es la buena y la mala. Dice, pues que llevo desde ayer intentando localizarte, tío. Elige cuál. Eso para el año que viene. Eso para el año que viene. Es un chiste descriptivo de cómo ver el año que viene. Oye, para eso me voy a punta cara ya. Me voy a punta cara. De verdad que eres caribeño. Y me quedo en punta cara. Yo estuve en punta cara el año pasado también. El año pasado estuviste. Es una maravilla. Calor húmedo, ¿eh? Sí. Pero bueno, disfruto. He ido en la época de lluvias, que también he ido la mejor temporada. O sea, he visto el sol uno o dos días. El resto de días vivía. Pero muy bien. Más fresquito. Disfrutándolo. Más fresquito. A carta numerológica. A carta numerológica. Por ejemplo, en mi caso. Vamos a ver. Aquí me pone. Es que en esto no estoy de acuerdo. Pues nada, Tacho. Oye, pero soy un currante. Con pocas recompensas directas o externas. Vale, entonces, sabiendo esto, ¿qué puedo hacer yo para motivar que haya recompensas directas o indirectas? Para eso, yo lo que recomiendo es lo que, bueno, lo que propuse una vez en el programa que está aquí grabado, que es utilizar el número que contrarresta esto. Dice sacar el número ocho, por ejemplo, y llevarlo encima. Para eso hice los rituales. Llevar el número ocho encima, en este caso. Exacto, los rituales que vendí en el Magi, que eran números de resina, que traje aquí alguno, me parece. Que los vendiste todos. Dice, a ver, el cuatro te dice que vas a tener poco recompensa por la energía que está disponible para ti. ¿Qué hago yo para contrarrestar esa energía y generar recompensa? Pues el ocho, que es el doble del cuatro. Lo llevo encima, el número pintado, o hecho en una figura, lo que sea, tatuado, en el pubis, y lo llevo encima. Y al revés, y al revés, lo pondré al revés. Exacto. Ahí tumbado. Lo que hace es cambiar esa frecuencia que hay ahora del cuatro, que dice yo curro, pero no me da dinero. Pero el cuatro es crecimiento estable, siempre dicen eso. Claro, pero es justito, es justito. El cuatro es... Pero podemos pagar las facturas al menos. Justito, sí, las que entran por las que salen. Pues nada, todo el equipo, a tatuarse un ocho, donde ya sabéis. El próximo día te traigo un ocho, y entonces ya te quedas contento con el diagnóstico. Bueno, pronóstico. No, pero está bien saber esto, porque tú ya sabes la energía, y dices, bueno, pues lo voy a preparar, pues para mejorar eso. Hay que ser sincero, ya sabes, que yo en eso no me corto. La verdad por delante. En eso me corto. Es decir, la mala noticia primero y la peor es después. O sea... La buena noticia, si tienes un cáncer terminal, te vas a morir en 24 horas. Y la mala, que intento comunicarme contigo desde ayer. Alberto, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, hombre. Hasta la próxima. Y por llevar esa camiseta tan chula. Es decir, mira, 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 para conectar ahí. Ahora nos comunica, ahí estamos.